Esto, no lo sabías, Nicaragua. El nombre de Nicaragua proviene del Nahuatl, que en ese idioma significa aquí junto al agua, aunque hay otra versión menos respaldada, que sugieren que Nicaragua proviene por el nombre del rey amerindio Nicarao, quien reinó parte de lo que hoy es Nicaragua y Costa Rica, antes de la llegada de los españoles. Nicaragua es un país muy rico en recursos hídricos. Tan solo en el lago Cozibolca hay una extinción de 8.264 kilómetros cuadrados, siendo el mayor de América Central, y el tercer lago más grande de Latinoamérica, el lago Solotlán es el segundo mayor lago de Centroamérica, y el río Coco es el río más largo ubicado enteramente en Centroamérica. Nicaragua tiene el mejor teatro de Latinoamérica. El Teatro Nacional Rubén Darío es considerado por el New York Times el mejor teatro de Latinoamérica por sus cualidades acústicas. Nicaragua es un país activo sísmicamente. Nicaragua al estar ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el área más sísmica del planeta, es un país muy activo sísmicamente. Es por eso que la capital no tiene muchos edificios. Además posee 58 formaciones volcánicas, de las cuales 6 son volcanes activos. Existe un festival internacional de poesía. En la ciudad de Granada se celebra el Festival Internacional de la Poesía, que reúne a poetas de todo el mundo. Además, en febrero del 2017 ganó el concurso de Discovery Channel Latinoamérica, siendo conocida como la mejor ciudad colonial de Latinoamérica. La ciudad de León tiene la catedral más grande de Centroamérica, y la tercera más grande del continente. Su construcción duró 69 años, desde 1747 hasta 1816. Ha sido reconocido patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Nicaragua es un país bastante seguro. Es el sexto país más seguro de Latinoamérica, y el Caribe, según el Índice Global de la Paz, y de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua. Una tasa de homicidios de 8.7 cada 100.000 habitantes. Nicaragua tiene una isla con dos volcanes en ella. Dentro del lago Cozibolca encontramos la isla Ometepe, la cual es la isla volcánica dentro de un lago más grande del mundo. Está compuesta por dos volcanes y uno está activo. Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, con una superficie de 130.370 km2. Una superficie muy similar a Grecia o Corea del Norte. Nicaragua tiene una rica gastronomía. Tiene platos, bebidas y postres muy variados. Entre los más representativos podemos encontrar el nakatamal, el vigorón, el bao, sopa de queso, rondón, sopa de res, el quesillo, enchiladas, sopa de mondongo, las cajetas, chicha, pozol, pinol y el gallo pinto, siendo este último el plato nicaragüense por excelencia. En Nicaragua se hablan múltiples idiomas. El idioma oficial es el español, pero tienen otras lenguas que han sobrevivido desde antes de la colonia y otros han sido traídos de otras regiones. De los más importantes podemos nombrar inglés criollo, el garífuna, el misquito, el zumo, el guatuso, el ulgua y el rama. Si te gustó este video sobre Nicaragua y querés una segunda parte, házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video por favor dale like y dejame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias. Este video ha sido editado por el gran Nahuel González. Seguilo en sus redes sociales.